La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñalencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra viejos con una mansedumbre de atardecer constante. El amor. El amor se despierta en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales. Son las gotas, ojos de infinito, que miran al infinito blanco que les sirvió de madre. Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio y le dejan divinas heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Son poetas del agua que han visto lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Oh lluvia silenciosa sin tormentas ni vientos, lluvia mansa y serena de esquila y luz suave. Lluvia buena y pacífica que eres la verdadera, la que llorosa y triste sobre las cosas caes. Oh lluvia franciscana que llevas a tus gotas almas de fuentes claras y humildes manantiales cuando sobre los campos desciendes lentamente las rosas de mi pecho con tus sonidos abres. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarte. Das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje. P fed Cool pill Fis de życie Lleva Mary Gracias.